¿Qué pasa con el vidrio? Yo creo que estuvo prendiendo por encimita, por eso fue fácil controlarlo. ¿Está controlado pero todavía no se logra pagar al 100%? Al 100% no, yo creo que los trabajos van al 70% o al 80% para finalizar. Ahorita están trabajando servicios públicos alrededor de unos 15, 20 personas. No me preocupa que estamos trabajando, anoche estuve monitoreando yo la cuestión del humo, lo que nos favorece también el viento y está muy cerca del cerro, no estuvo en una dirección fija, o sea, estuvo rotatorio el viento, entonces no les afectó, no tuvieron mucha afectación. Yo estuve en contacto directo con el delegado de Maitorena para que cualquier cosa que me informara y estuve echando vueltas y hasta ahorita no tengo ningún reporte, de hecho ahorita que vaya para allá para el rey no voy a echarme una vuelta a Maitorena a ver si no hay alguna que deje ahorita hasta este momento. ¿A qué hora se inició este incendio? Empezó aproximadamente a las 8 de la noche, entre 8 y 9 de la noche.